¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack LeBlanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer nuestros propios cascos. De esta manera, cuando ya hemos terminado, tendremos algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos por la lista de materiales y empecemos. En este tutorial utilizaremos los siguientes materiales. Cinta americana y cinta de carrocero. Una regla. Un cúter de precisión y un rotulador permanente. Papel de aluminio. Una pistola de capadora. Esterilla. Cola de contacto y un pincel. Y por supuesto, una cabeza de polistireno. Nuestro primer paso será forrar la cabeza. Para ello utilizaremos el papel de aluminio y la cinta de carrocero. Cubriremos la cabeza con el papel de aluminio y la uniremos a esta con la cinta de carrocero. Intenta no dejar ningún hueco. Utiliza todo el papel que necesites y toda la cinta que te haga falta para que quede todo bien cubierto. Presiona bien el papel de aluminio contra la cabeza para que adquiera perfectamente su forma. Cuando hayas terminado, tendrás algo como esto. Nuestro segundo paso será reforzar lo que ya hemos hecho. Para ello utilizaremos la cinta americana. Esta le dará más consistencia al papel de aluminio. Lo único que debemos hacer es cubrir de nuevo la cabeza con la cinta americana. Recuerda, no te dejes ningún hueco. Hazlo con calma. Presiona bien para que adquiera perfectamente la forma de la cabeza. Cuando hayas terminado, tendrás algo como esto. Ahora nos toca marcar las líneas de corte. Comenzaremos por una línea central que dividirá la cabeza en dos hemisferios. Luego realizaremos una línea lateral que dividirá la parte lateral de la central. Para realizar la línea central nos ayudaremos de la cinta de carrocero. Una vez hayamos hecho la línea, retiraremos la cinta de carrocero. Ahora dibujaremos la forma de nuestro casco. En nuestro caso dibujaremos el contorno de la cuenca del ojo y bajaremos por la mejilla hasta la barbilla. Y de ahí iremos al cuello. Una vez hayamos hecho esto, dibujaremos la línea lateral. Esta la haremos a unos tres dedos del centro, aproximadamente a unos 5 centímetros. Ahora que ya tenemos dibujadas las líneas principales, tendremos que hacer las marcas de unión. Y por supuesto, etiquetar las piezas. De esta manera nos será mucho más fácil poder unirlos después. Tómate tu tiempo y haz las líneas con calma. Cuando hayas terminado tendrás algo como esto. Ahora que ya está todo marcado, tendremos que cortarlo. Para ello utilizaremos el cúter de precisión. Tómate tu tiempo y hazlo con calma. Y recuerda, no te salgas de las líneas. Contra más recto vayas, mejor quedará al final. Una vez que tenemos las dos piezas cortadas, tendremos que aplanarlas. Como podemos ver, la parte lateral está abombada. Para poder aplanarla, primero marcaremos una línea desde la parte central hasta uno de los laterales. Luego haremos las marcas de unión y procederemos a cortar. Ahora ya podemos aplanarla. Y aquí estarían tus plantillas. Nuestro siguiente paso es meramente opcional. Se trata de pasar las plantillas a un material más resistente y duradero. En nuestro caso, hemos elegido papel kraft. Lo único que tenemos que hacer es volver a dibujar las plantillas, etiquetar las piezas y cortarlas. Una de las ventajas es que dándole la vuelta al papel tendremos el otro hemisferio. Por un lado tendremos el lateral izquierdo y por otro el lateral derecho. Intenta no salirte de las líneas a la hora de cortar. No tengas prisa por terminar. Recuerda, hay que hacer las cosas con calma y paciencia para que queden mejor. No te olvides de hacer las marcas de unión, ya que serán importantes a la hora de unir las piezas. Cuando hayas terminado tendrás algo como esto. Y ahora pasamos al siguiente paso, que es cortar las piezas en la esterilla. Para ello nos valdemos de nuestras plantillas reutilizables. Utilizaremos chinchetas o alfileres para sujetar la plantilla a la esterilla. De esta manera la plantilla no se moverá y podremos dibujarla de una forma más fácil y cómoda. Recuerda, tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho. Tómate todo el tiempo que necesites para que quede perfecto. Una vez las tengamos dibujadas, pasaremos a etiquetarlas y a cortarlas utilizando nuevamente el cúter de precisión. A la hora de cortar, intenta no salirte de las líneas. Hazlo con calma, tranquilo, tienes todo el tiempo del mundo. Cuando hayas terminado tendrás algo como esto. Bueno, ya estamos llegando al final. Lo único que nos queda por hacer es unir todas las piezas. Para ello utilizaremos la cola o adhesivo de contacto. Aplicaremos esta en cada uno de los laterales de las piezas. Por donde están las líneas de unión. Antes de unir las piezas han de pasar entre 5 y 10 minutos, que es el tiempo que necesita la cola para actuar. Una vez haya pasado este tiempo, podremos unir las piezas. Empezaremos uniendo las partes centrales entre sí. Luego haremos la curvatura de las piezas laterales. Y por último, uniremos las piezas laterales con la central. Para que te quede una unión perfecta, utiliza las marcas de unión. Guíate de estas para unir el casco. Recuerda, las marcas de unión tienen que coincidir unas con las otras. Presiona fuertemente con los dedos para que la pieza quede bien unida. Cuando hayas terminado, tendrás algo como esto. En ocasiones, cuando hemos terminado nuestro casco, observamos que no tiene la forma perfecta. Esto puede deberse a las deformaciones producidas por la propia esterilla. Pero no te preocupes, tiene una solución bastante sencilla. Con la ayuda de una pistola decapadora o, en su defecto, un secador de pelo potente, podremos arreglarlo. Aplicaremos calor en las zonas que queramos rectificar. Y luego, con la ayuda de nuestras manos, le daremos forma. En mi caso, la curvatura de los laterales no quedó todo lo curva que yo quería. Y por ello, le he aplicado calor y le he dado forma de nuevo. También la he utilizado para desacentuar las líneas de unión. De esta manera, queda un casco mucho más redondo. Y ahora que ya hemos terminado, aquí tienes tu casco. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo mientras hacía este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Y nos vemos en el próximo tutorial.